A ver, pueden caminen a ver a cantar esa mierda. Ay, ni, no se comenten de la torta. Ay, no, que dirán allá. Uf. Davide. A ver, pues, comience. A ver, pues... Y eso es una mínima parte de la familia, ¿no? Si aquí a las 3 de la mañana no lo cantan, tranquilos. No, tranquilos, con todas las comodidades, moren más. No, tranquilos, con todas las comodidades. No, tranquilos, con todas las comodidades. No, tranquilos, con todas las comodidades. Gracias.